Es una cirugía muy importante que se va a dar más acá en Salta, teniendo en cuenta lo que es el Parkinson para muchos, una enfermedad totalmente evolutiva. Sí, así es, teniendo en cuenta, aparte que casi un 3% de los mayores de 65 años tienen esta enfermedad, es algo muy frecuente. Entonces, la cantidad de pacientes que pueden necesitar esta cirugía es importante. Realmente, repetimos, no es para cualquier paciente con la enfermedad de Parkinson, tiene que tener ciertos requisitos. El 80% tiene una buena respuesta a la medicación y apenas un 20% o menos incluso no puede llevar una vida adecuada a pesar de tener una medicación óptima, a pesar de varias drogas que están en uso actualmente. Para esos casos sí está indicada esta cirugía que no es curativa, pero sí logra disminuir bastante los síntomas y brindar una mejor calidad de vida. Acá en Salta es la primera cirugía que se hace. En nuestro país se hace básicamente en Buenos Aires, en algunas otras provincias también se hace. En Buenos Aires ya hace más de 10 años. Es un procedimiento obviamente muy complejo. Lo que yo quería hacer y hincapié es que para poder llegar a hacer una cirugía como esta, independientemente de la formación de los diferentes profesionales, hace falta formar todo un equipo multidisciplinario que es muy importante. Obviamente nosotros que somos los neurocirujanos es una parte importante. Nosotros en esta cirugía, que fue la primera, hemos tenido la asistencia del Dr. Piedimonte, un cirujano muy reconocido en el medio de la Ciudad de Buenos Aires. Pero también hace falta, digamos, trabajar en forma multidisciplinaria junto con el neurólogo clínico, tanto en la valoración previa a la cirugía como dentro del procedimiento y en los días posteriores a la cirugía. También es muy importante, como le explicó el doctor, el neurofisiólogo, el físico, el anestesista, la terapia intensiva, el sanatorio, brindando una serie de infraestructuras que nos es imprescindible para el procedimiento. Entonces poder llegar a una cirugía como esta es una cosa muy compleja. Gracias por ver el video.